Buenos días, alegría. El tema de hoy es muy interesante, vamos a hablar sobre descansar y para mejorar un poco nuestro descanso vamos a hablar un poco sobre lo que es los cronotipos, la cronobiología, los tiempos, los ritmos internos que tenemos. Vivimos actualmente en un mundo tridimensional, geofísico y dependemos del paso del tiempo, del día, de la noche, del invierno, del verano y todo pues, todo en la naturaleza tiene su ritmo, más aún si hablamos de los animales pero en general también va también por el lado de las plantas, de los árboles ya que las plantas saben cuándo crecer, los árboles saben cuándo dar fruto las aves saben cuándo emigrar al sur, los animales saben cuándo aparearse en fin, todo tiene su tiempo, todo tiene su ciclo y obviamente incluido el ser humano también tiene sus ciclos. Entonces, para ello mencionamos lo que es la cronobiología esta ciencia que es relativamente nueva estudia los fenómenos cíclicos, periódicos ritmos biológicos de los seres vivos y una rama, por decirlo así, de la cronobiología es lo que llamamos, lo que conocemos como el ritmo circadiano como su traducción lo dice alrededor del día un término que ha sido acuñado por Franz Halberg, un americano rumano si no me equivoco y es relativamente nuevo este término como les comento aquí tenemos una muestrita de cómo funciona nuestro círculo circadiano se adapte a nuestra fisiología por ejemplo eso de las 10 de la noche, estamos hablando en líneas generales empieza una secreción de melatonina que es un somnífero natural y hace que nos dé sueño para que a partir de aproximadamente las 2 de la mañana si es que nos acostáramos a las 10, una vez más es un promedio entramos en un sueño profundo que es necesario para que el cuerpo se autorrepare y tienen que cesar muchas de las funciones inclusive baja la temperatura corporal a cierta hora de la madrugada y justo antes de comenzar un nuevo día el cuerpo es tan maravilloso que de pronto empieza a generar cortisol y eso es suficiente para que tu organismo despierte como una computadora nuevamente se prendan todos los circuitos y empecemos el día como podrán darse cuenta el mayor momento de estado de alerta es eso a las 10 de la mañana es cuando más lúcido uno está siempre y cuando no se haya trasnochado ni nada de eso tienes mejor coordinación o tienes momentos de mejor reacción de una reacción más veloza eso a las 2 de la tarde es cuando más veloz eres ahí puedes jugar Nintendo, Playstation lo que quieras esa hora es ideal y después que interesante mientras baja la temperatura y nos acercamos a la noche el cuerpo activa otros mecanismos para aumentar la temperatura de nuestro cuerpo es una maravilla nuestro reloj biológico es maravilloso se encarga del comportamiento de nuestra alimentación de la liberación de hormonas de la presión arterial de la temperatura es una maravilla realmente nuestro ritmo circadiano pero obviamente se ha visto afectado en las últimas décadas por el avance de la tecnología de pronto ahora podemos cruzar de un hemisferio a otro en cuestión de horas pasamos del invierno a verano en cuestión de horas o en cuestión de horas cambiamos del día a la noche y estamos con horas de más u horas de menos afecta de manera muy fuerte nuestro ritmo circadiano ahora hay una cosa que me parece interesante porque es bueno que haya porque es bueno que prestemos atención a la calidad del sueño por ejemplo este este reumatólogo menciona que la artritis la inflamación de la artritis reumatoide alcanza su pico cuando estamos en una parte muy profunda del sueño y eso hace que al día siguiente las personas amanezcan con los síntomas clínicos es decir que amanezcan con el dolor porque la inflamación se ha producido mientras dormíamos entonces este tipo de descubrimientos son interesantes porque menciona que podrían consumirse fármacos de efecto retardado cosa que te lo tomes en la nochecita y haga efecto cuando la inflamación se está produciendo en tu cuerpo para que al día siguiente no amanezcas con esos dolores obviamente lo ideal es no buscar este fármaco y buscar las causas de por qué uno tiene inflamación y curarlas con la alimentación normalmente nosotros siempre nos vamos a la como se llama a la a curar el síntoma y no la causa en todo caso muchas enfermedades mejorarían más allá del uso de las medicinas si hubiera una sincronía entre tu ritmo circuadiano y las las medicinas que tomas en el caso que estuvieras tomando medicamentos y y además sin necesidad inclusive de entrar a medicamentos el solo acoplarnos a lo que es un correcto ritmo circadiano que es muy difícil por nuestra sociedad mejoraría grandemente nuestra salud lamentablemente desde bueno no lamentablemente todo tiene su precio pero desde que desde que se inventara la luz artificial nuestro ritmo ha cambiado por completo y es y es muy difícil manejarlo ya que uno trabaja por turnos trabaja de noche trabaja en la tarde de día en fin el ritmo es totalmente al revés por cuestiones de trabajo por cuestiones de estudios es un serio problema ahora que es lo que quiero mostrarles les voy a presentar a tres caballeros ya que el jurado del instituto Karolinska ha dado el premio nobel dos mil diecisiete a estas tres personas Jeffrey Hall Michael Rosbach y Michael Young y estos estadounidenses han sido premiados por sus descubrimientos en los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano el descubrimiento que han hecho estas personas cambia muchos paradigmas de lo que nosotros consideramos nuestro reloj circadiano voy a explicarlo muy a la rapidita de que trata Hall y Rosbach descubrieron que hay un gen que se llama Pyrgios que sintetiza una proteína que se llama PER y esta proteína se acumula durante las noches cuando se activa esta proteína empieza las células a trabajar con las órdenes por decirlo en fácil que se tiene para trabajar de noche por decirlo así y a su vez Young halló que un segundo gen que se llama Timeless sin tiempo en español que genera una proteína que se llama TIM o TIMELESS que esta se da cuenta que cuando hay suficiente cantidad de proteína PER esta empieza a unirse al ingresar al núcleo celular e inhibe la producción de la proteína PER y encima de eso descubrieron otro gen que se llama Double Time doble de tiempo que sintetiza una proteína que se llama DBT que refuerza este proceso para que se sincronice lo más que se pueda a un ritmo de 24 horas que significa esto que nuestro ritmo circadiano está sincronizado con la rotación del planeta hasta el descubrimiento de estos caballeros siempre se pensaba que era una cuestión de luz pero lo interesante es que estas personas comprobaron que además la exactitud de este reloj se adapta a la fisiología de cada persona no podemos generalizar en este caso que todos debemos llevar un mismo ritmo encima de eso estos personajes han descubierto inclusive el gen los genes que son los que tienen que ver con la sincronización con la luz es muy interesante el descubrimiento de estos dos de estas tres personas hace son dos cosas muy importantes repito estamos sincronizados a la rotación del planeta número uno y número dos es de manera absolutamente individual lo que hace que regule las funciones en el caso del ser humano del comportamiento inclusive el estado de ánimo niveles hormonales sueño temperatura todo eso se hace de manera individual y absolutamente personalizada no hay dos personas iguales ya lo hemos dicho más de una vez si bien aquí se activa un gen resulta que tenemos otros genes también que entran en juego como hemos hablado del capítulo del microbioma tenemos como tres millones de genes bacterianos somos más bacterias que humanos entonces ya se puede imaginar la importancia de que cada 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 célula cada gen tenga su autonomía eso es realmente súper interesante simplemente redundar que este descubrimiento ha roto el paradigma que antes no se sabía que cada célula trabaja de manera independiente y tiene su propio reloj porque tiene sus propios genes entonces de acuerdo a la actividad de la célula el gen le da los comandos de hacer algo de acuerdo al reloj que tiene esa propia célula no en vano tenemos mecanismos de digestión mecanismos de reparación y cada uno tiene su propio horario y además que lo interesante de esto es que nuestro ritmo circadiano al estar en sincronía con el planeta no depende de la luz como hasta mucho tiempo antes se pensaba si se dependiera de la luz la gente que vive en los polos estaría fregada porque tendría seis meses de noche y seis meses de día entonces qué rato duerme y es por ello que este descubrimiento termina de afianzar el término de lo que es nuestro reloj biológico y justamente estas personas han también ya han detectado los genes que manejan las proteínas que producen la actividad del mecanismo de la sincronización con la luz qué vendría a ser entonces la luz conocemos esto normalmente hasta el año dos mil diecisiete se manejaba sólo esta información que dependiendo de la luz del declive de la luz se activaba a través del núcleo supraquiasmático todo este centro para que la glándula pineal genere melatonina y a uno le des sueño ahora se sabe con el descubrimiento de estas tres personas que la luz lo único que hace es sincronizar nuestro organismo a la rotación de la tierra ese es su único rol hasta el dos mil diecisiete como les digo no no se hablaba de estos dos términos significa que si de pronto tú has cambiado de has ido de un continente a otro y has cambiado tu horario de luz la luz ahí si sincroniza todas las actividades para que se adapten a la nueva posición en el globo de la rotación de la tierra que interesante saber que nosotros como seres humanos dependemos de la rotación del planeta para que todo funcione en nuestro ritmo circadiano voy a explicar un poco cómo funciona esta parte conocemos esto de acá esto sí hemos aprendido en colegio salvo que alguien se haya chachado esa clase pero bueno la luz blanca se dispersa a través de un prisma y podemos ver el espectro luminoso porque es importante este espectro de colores que nos da la luz blanca a simple vista nosotros no diferenciamos mucho eso pero aquí viene lo interesante para eso necesitamos hablar un poco de lo que se llama temperatura de color quienes son fotógrafos o cineastas manejan muy bien este término la luz dependiendo de su temperatura que se mide en grados kelvin o es más cálida o es más fría o más azulosa si quieren llamarlo entonces ¿qué es lo que sucede? estas variaciones de temperatura de color la apreciamos durante el día cuando está anocheciendo y hay un cambio en la temperatura de color la glándula pineal es la que se activa y empieza a generar melatonina para que uno duerma no es que se active hasta ahora cuando mayor actividad tienes ¿no es cierto? técnicamente nuestros ritmos de sueño están manejados por la rotación del planeta pero a su vez la luz ayuda a sincronizar al cuerpo una vez más porque tenemos ritmos de vida muy distintos en la época actual por cuestiones sociales de trabajo y todo eso así que ahora con el descubrimiento que se ha tenido de estos tres científicos sabemos que la luz es simplemente un sincronizador para manejar mejor nuestro ritmo interno y un claro ejemplo de que no dependemos de la luz es un experimento que se hizo ya hace un par de centurias donde un astrónomo francés veía que una plantita cuando era de día las hojas se abrían y de noche se encogían no sé cómo llamarlo así que él decidió poner a la plantita en un lugar oscuro durante el día y aún así la planta estaba con las hojas abiertas porque estaba sincronizada la rotación del planeta y de noche igual seguía durmiendo la planta para tratar de sincronizarnos de alguna manera con la rotación del planeta a través de la luz y no perjudicarnos tanto les voy a dar otro ejemplo ¿quién se identifica con esto? ¡ay, ay, 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 ay! el chatcito en la noche miren la luz que desprende el celular luz blanca significa que tu glándula pineal se está confundiendo porque la rotación de la Tierra le dice oye, ella es de noche pero la glándula pineal que está tratando de sincronizar tu núcleo mejor dicho que está tratando de sincronizarse a la rotación del planeta tiene una información totalmente diferente ¿cómo le haces? este es un serio problema justamente para nuestro ritmo además que como les decía el cuerpo suele anticiparse a la luz por ejemplo se anticipa a la salida del sol como les mencionaba porque antes de que salga el sol el cuerpo ya lo sabe al estar sincronizado con el planeta y genera el cortisol para que tú despiertes con los primeros rayos del sol eso es lo lindo de la actual visión pero cuando tenemos este problema de empezar a alterarnos alterar nuestro ritmo circadiano con este tipo de cosas ya sea tu tablet tu celular o la pantalla de tu computadora esto nos pone en serios apuros soluciones no las óptimas pero traten de hacer ese cambio cambien la temperatura de color de las pantallas de sus celulares computadoras o tablets por si acaso y solo tienen que ponerlo o bajarse una aplicación que diga modo nocturno un claro ejemplo es de las de las aplicaciones de lecturas de libros que saben muy bien de qué se trata esto suelen tener ya autoactivado el cambio de temperatura de color en la pantalla entonces si tú estás leyendo tu librito a las 5 de la tarde a las 8 de la noche la pantalla se habrá tornado de un color más cálido para que tu formación de melatonina no se vea perjudicada por el tipo de color que recibes de la pantalla de tu computadora de tu celular de tu tablet en fin o de tu de tu lector de libros electrónico si se si se tiene que dormir 8 horas o no ese tema ya es obsoleto más aún con estos descubrimientos que cada cada persona es absolutamente individual en su ritmo de dormir si tú utilizas despertador significa que no has dormido todavía lo que tu cuerpo requiere estamos tan mal acostumbrados por la sociedad por las obligaciones sociales que dependemos de un despertador y estamos interrumpiendo un círculo un ciclo vital que es nuestro sueño se dice que ahora por la velocidad en la que lleva nuestra sociedad la gente duerme 6 horas o menos la mayoría de la gente porque porque tiene trabajo en la noche es papá es mamá hace de todo que los niños aquí los niños allá se acuesta súper tarde encima de eso tiene que madrugar inclusive a veces el cuerpo ya se ha acostumbrado por una cuestión de programación pero está cansado durante el día y una vez más si tú no despiertas de manera natural significa que no estás con tu ritmo tocaría que te acuestes más temprano para que despiertes de manera natural sin necesidad de despertador pero inclusive mucha gente dice que inclusive ya científicos que tienen que ver con el tema sueño ellos ven que es absurdo por ejemplo que los adolescentes y los niños estudien en la mañana temprano porque según su reloj no están en su hora tope del mejor aprovechamiento pero se suele tener clases que ha sido desde las 7 de la mañana como un estándar universitario de colegio pero no es lo óptimo tomen en cuenta cuando un bebé duerme mucho tiempo ¿por qué es? porque está creciendo el cuerpo tiene que estar dormido para que se generen todos los mecanismos para que ese bebé crezca lo mismo pasa con un niño o con un adolescente que se supone que no, no se supone la hormona de crecimiento que es la que se encarga de generar regenerar y generar células y tejidos y todo ello se activan el estado de sueño más profundo durante la noche entonces es necesario para que haya un crecimiento y una regeneración y si tú interrumpes ese sueño no le estás haciendo ningún favor a tu cuerpo y estás inclusive interrumpiendo procesos de reparación del organismo es por eso también que te dicen que dormir es la mejor medicina porque estás en un estado profundo de sueño y el cuerpo que sabe que ya todas las demás actividades han cesado pues se encarga de regenerarse porque ¿qué es lo que pasa cuando duermes? disminuye obviamente la parte del sistema nervioso entras en un estado obviamente de descanso técnicamente el sistema digestivo deja de funcionar los músculos se relajan en fin muchas cosas como que se desactivan para que empiece a funcionar tu parte regenerativa y para eso es necesario un sueño muy profundo entonces a un alumno a un adolescente le estás poniendo una doble carga uno porque no ha descansado dos por su naturaleza y tres pues porque no va a rendir nada en el colegio o en la universidad porque no está en sus picos más altos de atención más aún con el tipo de estudio que tenemos y otra cosa que es muy importante que para tener una buena calidad de sueño unas buenas horas de sueño va a depender de la cantidad y la calidad de luz que has recibido durante el día esto es un serio problema para las personas por ejemplo que viven en países donde por ejemplo cuando yo voy a Alemania en invierno amanece eso de las ocho ocho y media de la mañana y anochece a partir de las cuatro y media cinco menos cuarto entonces casi no ves la luz y tampoco es pues el sol ¿no? imagínense el problema para la gente que está en sus oficinas desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde una cosa así y solamente tiene luz artificial que no necesariamente es la temperatura de color que necesita el cuerpo y además el cuerpo sabe detecta la cantidad y la calidad de luz que está llegando entonces es muy común por ejemplo si vas a un asilo ves a muchos abuelitos que están en lugares un poco oscuros o por lo menos no muy claros entonces eso va a ser un perjuicio para el descanso después de los señores lo ideal es que para una persona mayor descanse lo mejor posible es que tenga mucha buena luz en la mañana está de más decirte que si estás estresado y tienes ese tipo de problemas y tu parte subconsciente no descansa durante el día eso se va a acumular en la noche como lo vamos a ver dentro de un ratito les decía dormir 8 horas más allá que si duermes 6 y con eso te sientes bien la idea es que hayas descansado profundamente si duermes 6 horas 8 horas o 14 horas como a mí me gusta 14, 16, 20, 50 yo soy muy dormilón pero es importante si durante el día tenemos buena luz muy clara muy diáfana pero en la noche a las 10, 11, 12 1, 2 de la mañana seguimos con el celular con el mismo tipo de luz nos estamos perjudicando un montón ya podrán imaginarse cuán crucial es que uno se adapte lo mejor que pueda a un ritmo circadiano normal una vez más no podemos por cuestiones de trabajo y si así el cuerpo necesita dormir además cumplir ciertos horarios para funcionar de manera adecuada es algo que no cumplimos un claro ejemplo es que uno amanece de lunes a viernes por trabajo y el sábado quiere dormir hasta más tarde y el domingo igual te recomiendan que si quieres tener una salud circadiana estable tienes que despertarte a la misma hora sea sábado o domingo feriado o día de semana porque lo único que vas a hacer es alterar a tu cuerpo es algo que no nos agrada pero si descansáramos temprano y despertáramos de manera natural todos los días no habría problema si fuera feriado lunes viernes domingo lo que fuera es ahí donde nos enfrentamos a un gran problema porque cuando hay un cambio en tu ciclo circadiano cuando te vas a vivir a otro país que esté en otro hemisferio sufres un golpe muy fuerte y obviamente cuando te trasnochas y dejas a tu cuerpo sin descanso se producen peores cosas todavía hay gente que trabaja en horarios nocturnos que si solo de 11 de la noche a 7 de la mañana durante un mes y un mes no eso es más saludable mejor dicho menos perjudicial a que hagas turnos día por medio de 24 horas quienes hacen eso los doctores y que dice la organización mundial de la salud a los doctores en este caso se considera el trabajo por turnos como un factor de riesgo de cáncer y lamentablemente nuestros médicos son los que tienen este ritmito día por medio se están haciendo bolsa no sé por qué lo hacen no sé si es porque el hospital se está tacañando y y no quiere poner tres turnos o dos turnos no lo sé pero realmente esto es algo muy peligroso para las personas que trabajan en turnos día por medio realmente se están haciendo un daño pero severo severo muy grande ahora como te decía más allá de cuánto duermas lo importante es que descanses de manera profunda y que tu cuerpo de vigilia sea consistente y sea regular que no madrugues de lunes a viernes y sábado y domingo te disparas es por eso que el lunes a uno le cuesta retomar sus actividades porque ha cambiado su ciclo circadiano el fin de semana se ha dado demasiados permisos ido de jarana de fiesta de todo se ha ido a su cena a las 12 de la noche parrillada todavía a las 2 de la mañana el cuerpo está digeriendo no puede repararse pasan muchas cosas y el cuerpo está hecho pomada pues entonces no en vano el lunes les va muy mal pero mucha gente piensa que dormir es una pérdida de tiempo que eso es perder plata para mucha gente eso es así pero si eres una persona promedio para cuando tengas 90 años vas a haber dormido 32 años de tu vida significa que dormimos el 36% de nuestra vida y si dormimos el 36% de nuestra vida debe ser porque es pues importante dormir ¿no? ya te digo alguna vez ustedes han hecho números que al llegar a los 90 años van a estar 32 años descansando es algo bien interesante y bueno y si se supone que necesitamos dormir 32 años por decirlo así 36% de nuestro tiempo es porque lo que les comentaba el sistema digestivo debe descansar el sistema nervioso también los músculos deben relajarse se deben eliminar sustancias tóxicas para el organismo el corazón se ralentiza la respiración es pausada es rítmica y todo eso debe suceder de manera fríamente calculada es ahí donde a raíz del descubrimiento que les he mostrado que cada célula empieza a activar sus mejor dicho cada gen de las células empieza a activar sus proteínas respectivas para que cada una empiece con un mecanismo con una función determinada en nuestro organismo y si nosotros la alteramos voluntariamente con trasnocho con fiesta sin dormir lo que fuere no nos estamos haciendo un buen una ayuda porque es la etapa donde mayor restauración necesitamos en otro momento del día no va a haber esta restauración más aún si tienes una enfermedad es importante que tengas un descanso súper 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 profundo además que en esta etapa de sueño profundo es interesante porque es cuando más actividad cerebral hay es por ejemplo cuando más se generan nuevas células hay unas neuronas hay una neurogénesis cuando se está durmiendo y lo interesante también es que en el momento que uno sueña se produce el doble de irrigación en el cerebro de sangre ¿quién diría eso? y debe haber algo mucho más importante con el tema de los sueños porque no sólo hay una mayor actividad cerebral de irrigación de sangre sino que el cerebro manda una señal a la columna vertebral para que te paralices y no te muevas eso también es tema de me imagino un par de charlas pero también tiene un rol el tema del sueño ahora lo voy a tocar superficialmente pero para que el cuerpo diga no te muevas tienes que soñar y no te debes despertar con nada te paralizo eso es muy interesante más allá de que no entendamos el significado de los sueños hay así muy loco y no sepamos por dónde va ahora ¿a qué nos lleva la falta de sueño? esto puede parecer muy obvio mal humor mala memoria baja tensión cuando hemos hablado en una de las charlas que cada emoción tiene su equivalente en químicos en neuropéptidos es decir cuando tú te enojas se genera un neuropéptido que va a tu torrente sanguíneo y se incrusta en las células y generan una reacción bioquímica determinada cuando de pronto tú estás adicto acostumbrado a ese tipo de emociones pero no has tenido la emoción el cuerpo que está acostumbrado a generar esos neuropéptidos dice oye no me estás mandando la señal de enojo así que voy a generar neuropéptidos para que te enojes otra vez y es por eso que cuando al día siguiente por ejemplo tú el día miércoles has tenido un problema y has estado enojado te vas a la cama sin solucionarlo descansas mal y despiertas el jueves lo primero que te vas a acordar es el mal momento del día anterior vas a renegar de cosas pasadas por más que ya no tengan nada que ver pero si hubieras descansado bien no sería tan grave eso y estarías con una mejor actitud ante tus problemas eso es demasiado obvio cuando alguien duerme bien y llega a la oficina dice hola como están buenos días todo bien mientras que los que no han dormido dicen ay si que tienen de buenos no hay un cambio de ánimo muy grande que no es porque seas mal tipo sino es porque no has descansado lo suficiente y al no descansar lo suficiente obviamente se van aglomerando las cosas tienes mala memoria no te acuerdas de las cosas tienes bajo razonamiento no eres lúcido poca creatividad falta de criterio y mayor impulsividad quien ha dormido mal en las mañanas es más impulsivo y tiende a meterse más en problemas y una vez más no porque sea mal tipo tal vez él ni se ha dado cuenta que no ha dormido bien porque a veces suena el despertador saltas pero tienes poco tiempo para llegar a la oficina así que te olvidas del sueño te peinas sales volando a tu oficina y ya perdiste el sueño pero estás enojado y es porque no has descansado bien por más que ya no tengas sueño tu enojo no lo relacionas con la falta de sueño así que tomen eso en cuenta cuando vayan a su oficina y vean a la colega con la cara larga díganle no has dormido bien ¿no? en vez de en vez de molestar criticarla etcétera etcétera puedes aumentar de peso si duermes mal ¿se acuerdan por qué? podemos hablar de la charla del por qué engordas dos hormonas una es la grelina la que se encarga del tema de regular el apetito y cuando no estás durmiendo obviamente no vas a generar más bien puedes tener problemas con la generación de grelina y nada raro que dos de la mañana te da hambre y encima de eso obviamente aparte de que no has dormido bien engordas está de más decir que es un causante para el trastorno de déficit de atención y hiperactividad en los niños y es algo un tema muy incomprendido porque no sabemos si el niño además ha estado con su tablet el día anterior jugueteando todo el rato y pues tienen otro ritmo de circadiano los niños está de más decirles y que encima de eso los ponga en un colegio donde está sin su mayor foco de atención no está de lo más predispuesto todavía le faltan horas para dormir el niño no va a prestar atención obviamente no solo los niños cualquiera de nosotros no va a prestar atención si está sin descanso y es importante lo que menciona este señor Carlos Ibáñez que es un científico también del famoso Instituto Karolinska donde te dice el sueño es vital en la función cerebral normal y afecta mucho especialmente en el tema de depresiones trastorno bipolar o la función cognitiva si eres una persona medio bipolar encima duermes mal te va a ir peor y si es una persona mayor que ya tiene problemas de aprendizaje o de memoria y encima duerme mal te va a ir peor ahora la pregunta del millón café y azúcar hay gente que te dirá bah yo puedo dormir tranquilo si me tomo mi café no hay problema con eso y evidentemente puedes hacerlo porque no todos tienen no todos reaccionan de la misma manera al café pero que es lo interesante de la cafeína es que se supone que tiene una vida media de 6 a 8 horas en nuestro cuerpo es por eso que te recomiendan que no la tomes en la noche por más que duermas ¿por qué? porque por más que duermas no entrarías en las etapas profundas de sueño que generan que se active la hormona del crecimiento para que se produzca toda la reparación celular por más que te planches después de todo tu café no significa que descanses bien es por eso que mucha gente llega a su casa se desmaya no duermes se desmaya y aún así al día siguiente está hecho bolsa dice que no ha descansado lo suficiente que ha dormido pero que no ha descansado sin contar que en el cuarto haya contaminación electromagnética como podrán ver hay muchos factores que entran en juego a la hora del tema de buscar un descanso profundo ¿qué pasa con el azúcar? consumes azúcar genera insulina y más allá de que te dé energía más allá del tema ese la insulina evita que se libere melatonina y la melatonina es tu somnífero natural entonces no te estás haciendo un favor recordemos hemos hablado hemos dado una charla sobre azúcar oculta de alimentos que consumimos que desconocemos que tienen azúcar entonces si consumimos ese tipo de alimentos en la noche con mayor razón no vamos a dormir pese que nosotros creemos que ese alimento no tenía azúcar un buen descanso ayuda a la toma de decisiones concentración creatividad es todo lo contrario un mal descanso es demasiado obvio un par de consejos para dormir reducir la luz unos 30 minutos a una hora antes pero tú en el cuarto no es que reduces la luz del cuarto te vayas al living a ver tele no no es calentar el baño con la ducha que la temperatura de color de la luz sea cálida para nada recomiendo luces blancas luces frías en sus cuartos y tampoco en el baño de pronto te levantas dos de la mañana al baño prendes la luz y pum luz blanca no te ayudas ideal sería que tenga una luz tenue cálida o que uses dimmer para atenuar la luz apagar obviamente computadoras celulares wifi todo desenchufar todo lo que puedas ya sabes por el tema de contaminación electromagnética que lo hemos visto en la charla de salud vibracional es ideal que la habitación esté totalmente oscuras que tengas esas cortinas que no dejan pasar la luz esas que les dicen blackout si no tienes ese tipo de cortinas es aconsejable que utilices gafas de dormir e inclusive que utilices tapones incluso puedes tapar la pantalla del despertador o por ejemplo los televisores se quedan con esa lucecita roja de modo descanso a mi eso no me deja dormir así que siempre tapando esa esa lucecita o tu despertador es más luminoso creo que tu lámpara obviamente no ver televisión no comer no hacer ejercicio no es buen consejo ir al gimnasio a las 11 de la noche porque además el cuerpo debe ser alimentado después del gimnasio entonces no nos ayuda para el descanso y que el dormitorio sea el dormitorio hay gente que tiene todo su equipo de sonido espectacular tiene todo su escritorio todas sus consolas entonces no es lo ideal y esto es importante para las personas que trabajan en turnos nocturnos debes actuar como si hubiera sido una nueva zona horaria significa que si vas a trabajar de noche que tengas muy buena luz para que por lo menos el cuerpo piense que se está sincronizando una nueva zona horaria al día así que tendrías que comer en la noche en tu horario de trabajo y evitar comer durante el día porque se supone que tu cuerpo está durmiendo entonces de esta forma te vas a acercar lo más posible a lo que es tu nueva zona horaria esto no lo menciono mucho el tema del insomnio porque son muchos los factores desde cuestión clínica llamémosla por uso de fármacos por enfermedades son muchas las razones que nos llevan a un insomnio pero antes de tomar mucha gente de pronto decide tomar fármacos y eso es contraproducente a la larga la idea de esta charla no es centrarme en el insomnio sino sobre todo es mencionar que cosas influyen para que tú tengas insomnio entonces si tomamos en cuenta la cantidad de luz que recibimos en la mañana evitar tomar por ejemplo cafeína hasta cierta hora evitar el tema de la pantalla de la luz del celular y todo eso nos puede ayudar grandemente y a la rápida así como el cuerpo físico expresa sus enfermedades y aflora en lo externo se supone que lo mismo ocurre con alma espíritu como quieras llamarlo conciencia a través de los sueños es la manera en la que se manifiesta nuestra parte álmica no voy a decir subconsciente inconsciente simplemente aquella parte tuya que todavía es bastante inexplorada por nuestra ciencia pero en el mundo espiritual no es nada del otro mundo es la manera en la que tu ser superior tus seres superiores tus ángeles de la guardia inclusive seres que ya han desencarnado y quieren comunicarse contigo en fin etcétera etcétera es un tema mucho más amplio utilizan el sueño como un buen momento para hablarte me gusta mucho este libro ya se los he mencionado más de una vez el ser uno que es lo interesante que dice si los sueños se expresan a nivel de la materia o sea son materialistas entonces te encuentras a ese nivel en tu vida en forma general si los sueños se expresan necesidades o situaciones emocionales son necesidades del alma que no estás encarando y si los sueños son elevados entonces sabrán que su alma ha trascendido convirtiéndose en espíritu porque es esto importante porque tú de pronto estás enojado y esa noche estás tan cansado que te has desmayado y no has tenido el tiempo de hacer una ligera meditación o una retrospección como para limpiar eso entonces esa carga emocional la has llevado contigo y no descansas de manera profunda o al menos tu cuerpo no descansa como debería descansar y si de pronto llevas una rutina similar día tras día el cuerpo o tu ser tu humanidad como quieras llamarlo toma otros mecanismos para decirte oye está pasando algo por eso te estoy mandando esta clase de sueños para que reacciones para que prestes atención unos no le dan importancia al tema del sueño como tal piensan que es un rayazo de la cabeza cosas subconscientes cosas inconscientes pero si entramos un poco de manera más profunda muchos autores escritores artistas poetas han hecho sus obras después de haberse soñado con eso con cosas tremendamente lúcidas que no lo harías posiblemente en un momento consciente entonces mucha gente canaliza por ejemplo música de dormido o libros inclusive entonces ahí nos da realmente este es el espacio nuestro sueño es la conexión entre lo tangible y lo no tangible y lo intangible posiblemente no sea la zona más conocida para nosotros porque justamente como que no se habla mucho de eso hasta años atrás como que eso era era una herejía era un tabú no había nada que esferas superiores espacios interdimensionales otras realidades de conciencia eso era como que una parte muy esotérica de unos cuantos porque era pues un tema muy quisquilloso para las religiones pero ahora cada vez como que la gente misma te dice oye no es algo del otro mundo no en vano la gente encuentra soluciones cuando duerme hay gente que dice no sé cómo voy a solucionar este problema pero tranquilo que dormido lo hago y en el sueño te viene la solución o ni bien despiertas te viene la solución realmente hay que darle mucha importancia al tema de la conexión del sueño y una vez es alma espíritu como quieras llamarlo pero si hay una conexión muy importante la cual se ve fortalecida en la medida que tú mientras más introspección hagas recomiendo hacer más meditación nocturna antes de descansar puedes hacerlo durante todo el día en pequeños lapsos con el fin de bajar tu sistema nervioso pero en las noches una vez más es aconsejable que se vayan totalmente lúcidos a la cama y no dispuestos a desmayarse porque no van a poder meditar entonces la idea es que estés relajado descansado y puedas hacer un repaso de tu día y ver qué cosa ha funcionado y qué no y te vas a limpiar de mucha carga a nivel físico a nivel álmico y obviamente a nivel integral contigo como cuando dicen la mejor manera de dormir es cuando tienes la conciencia tranquila y con esto no me refiero que hayas hecho una fechoría sino que no estás bien con tu hermano con tu tía con tu pareja con quien fuere con tu vida misma tu conciencia no está tranquila qué momento lo arreglamos eso mucha gente de pronto entra en meditación y se encomienda a la deidad de su preferencia para que eso vaya entrando en una sincronía donde ya muchos te hablan pues de de cuestiones cuánticas de sincrodestino se abren unas puertas maravillosas que eso es motivo para otros 24 charlas así que este no es el tema de hoy simplemente es para que entren en conciencia de cuán importante es a nivel físico como a nivel conciencia tener un descanso adecuado y no dormirse desmayado hay gente que dice ya el Borja ha dicho que voy a meditar se pone en su cama y se va resbalando y se duerme y no ha hecho nada ni ha desconectado el enchufe y se ha dormido con el televisor prendido es lo peor que puedes hacer o con el libro acá y tu baba acá no tienes que ir a la cama descansado para que lo aproveches ese momento de reconexión y de sin entregarte un sueño profundo mientras más profunda es tu meditación más profundo es tu descanso por si acaso más profundo así que realmente apoyo a que profundice en tema de meditación referencias no hay muchas casi todas están en inglés lamentablemente pero aquí si van a encontrar gente que son especialistas en temas sueño como el Slip Foundation por ejemplo eso es mis niñas mis niños los veo en la próxima charla espero que esto les haya sido útil y cambien sus pantallas ahorita chao gracias